hola buenas hoy estamos aquí también con la poda en verde y quería hacer el vídeo para enseñaros lo que es porque sale tanta pestuga y cómo se puede controlar y cuándo hay que seguir con la cantidad de pestugas para poder fomentar una buena formación aquí vemos un caso en el que la oliva por esta zona no ha echado tantas pestugas y para fomentar que no sigan saliendo y tener una buena formación pues yo he hecho mi poda en verde mi poda en verde ha sido que este año se ha cortado aquí y en la zona veis en la zona donde quiero formar las ramas este año no se toca eso ya lo dije en un vídeo anterior y respecto a esto hay que tener en cuenta más factores yo quiero que las ramas se me críen sobre este esta zona vemos aquí el hueco que dejé en su día la poda y quiero formar esta zona lo importante para formar esta zona es que la parte aérea no haya ganado porque si hay algo me tenderá a deformar la rama a no ser que estemos con una oliva fuerte de regadío en el que tenemos zonas claras y la fuerza pica hace que salgan pronto pero en este caso estamos en un secano estamos en un secano y esa rama que se quitó hubo que quitarla porque estaba muy envejecida entonces había que darle fuerza a la oliva otra vez se quitó bueno vamos a tratar el tema este se quitó y ahora hay que formar hay que formar y hay que incentivar de que la brotación venga hasta hacia esta zona como hacemos que la brotación venga hasta esa zona pues dejando al quitar los brotes luego el reparto saludaremos dentro de dos años y luego aquí en esta zona he dejado esta rama que enturbia y sombrea toda esta zona para que repela las pestugas hacia afuera porque si yo ahora limpiarse esa porque me está tapando el centro incentivaría el crecimiento en esta zona hay apenas he quitado cuatro pestugas porque la zona de aquí de la cabeza de adentro tiene que estar limpia la pestuga hay que criarla de lo que es del corte en la parte de fuera como si se dijera en mis nudillas la parte fuera por dentro todo se quita no hagáis como hace muchos podadores que cogen y se dejan las pestugas dentro de la palma de la mano entonces luego tenemos formaciones de de oliva que tienen se empiezan a sacar de fuera y ya no crían porque claro la materia que se ha de morir en el oliva hay que dejarla por dentro entonces así en el pie camina hacia afuera y el pudrimiento de la oliva se produce por dentro porque si lo hacemos dejando una en el centro de la palma a la mano y luego cortamos las ramas de fuera producimos pudriciones que pueden hacer que el pie se divida en dos o en varios entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que podamos los olivos luego el sombreo hay que tenerlo muy en cuenta para trabajar menos porque si trabajamos a favor de la oliva siempre vamos a hacer menos trabajo y vamos a desarrollar más si trabajamos en contra vamos a desfavorecer a la oliva y vamos a trabajar muchísimo más con muchísimo menos ganancias entonces hay que intentar trabajar siempre a favor de la oliva por eso yo hago estos vídeos para que aprendamos cómo trabajar mejor a la oliva y no tengamos luego tanto trabajo y tengamos mejor rendimiento aquí aquí pues yo siempre me gusta limpiar desde lo que es la cruz hacia allá 50 centímetros un metro aquí veis que ya estoy limpiando para tener ramas que luego a la hora de trabajar el operario por dentro puede ser más efectivo aquí vemos ramas completamente peladas por dentro porque aquí si hubieran serían tanto atorvos como para trabajar por aquí por esta zona como para girarla por abajo entonces son cosillas que teniendo la en cuenta la oliva pues luego te cae por fuera te sube para arriba pero si tenemos la zona de trabajo limpia es muchísimo mejor para el trabajo del operario para el ahorro de tiempo porque desarrolla más no tiene que lidiar con obstáculos y el trabajo se desarrolla mejor aquí aquí hay una cosa curiosa y fácil de explicar aquí se le hizo una incentivación de brotación la rama era muy vieja luego salía para arriba recta y era un remolino de rama era una rama que no tenía forma de trabajarse era una rama que terminaba en gordo y empezaba en gordo quería decir que luego va a vibrarla y te parte la vara de la máquina entonces esta rama para no dejar la oliva tan desnuda se decidió de dar un corte por ahí para dejarla aquí un tira sabia de vida para mientras recuperábamos este hueco en este hueco ahora cuando venía para dar todo esto eran pestugas y la parte de abajo también nos venimos por aquí y había muchas pestugas por aquí porque porque ahí tenemos la salida del sol y una que sale ya le está dando entonces la oliva se tiene que proteger aquí lo suyo hubiera sido fomentar un sombreo haber dejado aquí y así en sombrea y no salen pestugas el año que viene pero qué pasa con eso que si yo dejo aquí las pestugas y no le doy salida a estas estas pestugas se estiran se adueñan de la zona y esas pestugas no se crían bien entonces lo suyo ha sido limpiar bien esta cabeza todo muy bien porque si no hubiéramos formado una cabeza adicional y a la oliva esto de la parte de atrás de las pestugas bien limpico aunque aquí ya había alguna rama importante y aquí también pero estaban torcidas hacia este lado y no me interesaba porque me la estaba echando para adentro a la rama entonces le he dado salida ahora estas ramas desarrollarán mucho más y ya formar esto este tercio porque ya estamos viendo que aquí tenemos como un de la parte del tercio casi la mitad casi media oliva que no está formada necesita de formarse pero claro a lo que os digo parece ser que era un buen tronco pero la formación que tenía la rama no estaba dentro de lo que era rentable entonces estaba envejecía y en mala en mal estado y hubo que hacerlo porque si no hacemos las cosas a tiempo perdemos rentabilidad ahora hay que formar si es verdad que de esta forma vamos a trabajar un poquitín más ahora con las pestugas del año que viene de abajo las de arriba pero en cuanto pasen dos años esa masa folia nos va a dar para formar dos tercios sacaremos uno hacia acá y otro un poco inclinado hacia allá con la esta de que dentro de cuatro años ya podremos decapitar esa zona nos bajaremos un poquito la cabeza porque estamos viendo que está un poco más baja pero ahí es donde a mí me gusta la cabeza porque es la zona justa en donde la pinza ya puede coger para mecanizar y la zona justa donde ya empieza a ser más rentable el olivo porque no tiene tanta madera esto siempre hay que mirar con la expectativa de si el día de la mañana uno crece como empresa y puede mecanizar tanto como si el día mañana tiene que tener un ahorramiento fuerte de agua porque ya no llueve tanto y madera que ahorra fruto que tiene entonces hay que buscar el equilibrio para maximizar la cosecha y también para maximizar el trabajo o sea que el trabajo se puede hacer lo más rápido posible con la máxima ganancia posible espero que os haya gustado esta explicación es lo que veo desde mi punto de vista esto que estoy hablando del sombreo no es se demostrable es demostrable para que no entienda mucho de campo porque fijaros ahí tenemos una oliva a la cual el sol le incide más porque está más descubierta por aquí ya que está criando estos tercios nuevos ya estamos viendo las ramas nuevas y luego si también nos venimos por aquí ya empiezan a ver menos porque la oliva está más cubierta igualmente si nos venimos a esta oliva cada una oliva que está más cubierta aunque está vemos que tiene entrada y salida una buena formación tiene grandes chupones porque hay que tener en cuenta que estamos en una zona de umbría la oliva crece aquí hay una buena olla de humedad abajo tanto así en que en invierno llega a brotar agua y luego si nos fijamos en esta oliva por abajo al estar bien sombreada como estáis viendo está bien sombreada pues apenas tiene pectuca abajo que arriba de estos chupones dentro de dos años no se nos tercian en algún este que estamos pectugando si se ve necesario se puede quitar un chupón pero siempre se dejan algunos como vemos aquel alto porque aquí hay más finos y ese va a hacer que por la repulsión de efecto este de repelente que tienen para que uno se venza si fuera a dejar el que se va a dejar el día de mañana solamente no habría ese efecto y a los cuatro años tendríamos un chupón que no nos quedaría remedio de quitarlo y volver a criar un tecio entonces estaríamos perdiendo ahí pues un tiempo muy importante porque ya nos meteríamos en unos 8 12 años para poder escribir el tecio entonces la poda hay que hacerla escalonar con mucha paciencia no se puede ir a la prisa de querer formarlo ya porque si no más formamos la oliva al final y hacemos más daño que beneficio bueno pues como siempre os invito a que os suscribáis si os gusta esta forma de hacer vídeos y consideráis que aprendéis algo pues os invito a que os suscribáis y así con esto pues os digo que hay muchos proyectos por venir muchas cosas quisiera hacer el día de mañana vídeo de mecanización del olivo espero que dentro de unos años ya pueda hacerlo no es sólo mecanizar el olivo sino los trabajos del suelo porque el suelo ya sabéis que digo que es tan importante como los trabajos del olivo y hay muchos trabajos que se pueden mecanizar y es muy digno de ver y cosillas que no se saben porque son desarrollos de mi propia cosecha que en vídeos consecutivos iré explicando y ya vosotros me daréis vuestra opinión de qué os parece y si lo veis rentable el trabajo que quiero desarrollar frente al suelo a la rentabilidad que puede llegar a tener un olivo un olivo con ese beneficio que se le va a dar suelo bueno pues como siempre digo un saludo a todos y hasta el próximo vídeo